¡Aplausos! Corrieron sin daltar Tu sonrisa Me gustaba más Cuantas noches Camino sin dormir Cuántos días Esperándote haber venido Cuánto más Decide cuánto Cuánto más Cuánto más Decidí cuánto Cuánto más Cuánto más Cuánto más una estrella no me para de seguir por mintiéndome para poder vivir Cuánta gente camina igual que yo .. ¿Cuánto más está? ¿Cuánto más está en este dolor? ¿Y cuánto más? ¿Decí de cuánto? ¿Cuánto más? 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 ¿Decí de cuánto? ¿Cuánto más? 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 ¿Decí de cuánto? ¿Cuánto más? Cuántas veces me gustó No aguanto más No aguanto más No aguanto más